Si esta organización se pone de lado de los criminales en El Salvador, no duden que están de lado de los criminales en sus países también. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha sido constante en su crítica y reclamo contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiterando que en su opinión las ONG y las CNDH están a favor de los criminales y no de la gente honrada. Lo único que demuestra la CNDH es de qué lado están ellos, si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CNDH. Recordemos que El Salvador ha sufrido durante muchos años debido a las denominadas maras, pandillas que se dedican a delinquir. Ahora bajo el régimen de excepción se ha logrado encarcelan a miles de personas pertenecientes a esos grupos, pero hay organizaciones que han señalado que estas acciones son solo una violación a los derechos humanos. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. ¿Qué opinas de las declaraciones de Nayib Bukele?